Desde Villabombilla, el lugar donde nacen las ideas, Baby Radio te trae este cuento. Este otoño es especial. Nuestra amiga la Cebolla María se quiere casar. Ha conocido a un apuesto cebollino francés que se llama Michel. Paseando de la mano por las calles de la ciudad, el cebollino le dijo algo que la hizo llorar. Cásate conmigo, cebolla mía. Cásate conmigo y seremos felices. Invita a tus padres, a tus amigos, pero, por favor, cásate conmigo. Extendiendo la mano, el cebollino sacó un anillo de su bolsillo. Era un anillo de oro, brillante, para llevar en una mano elegante. La cebolla emocionada lloró desconsolada. No se podía creer lo que el cebollino francés le acababa de proponer. El cebollino Michel. Su pañuelo sacaba mientras, afligida, la cebolla lloraba. No te preocupes, cebolla mía, que todo irá bien. He organizado la boda en un famoso restaurante inglés. La cebolla María seguía soltando lágrimas sin descanso. El pañuelo del cebollino francés apenas las podía contener. No llores más, cebolla mía. Si sigues así, no habrá ni boda ni pastel. Lloro de alegría, cebollino Michel. Lloro de felicidad por lo que usted me acaba de proponer. De acuerdo, pero dígame de una vez si conmigo se quiere casar. No he parado de llorar y mis nervios están a punto de estallar. La cebolla intentó aguantar las lágrimas. Los ojos tenía hinchados y los labios muy morados. Claro que me quiero casar, cebollino Michel. Es usted un apuesto caballero que trata a las damas con esmero. Además, ¿sabió usted hablar inglés y francés? El cebollino Michel colocó el anillo de oro en la mano de la cebolla María. Y mirándola a los ojos, recitó esta poesía. Ya no quiero rosas ni claveles del jardín para adornar mi jarón. La más hermosa entre los vegetales ha entrado en mi corazón. El sol sale en lo alto, grande y fuerte, como una almirante. Las nubes, sastres del cielo, confeccionan un traje elegante. Hoy es el día más feliz de mi vida. La boda que yo quería ha empezado la partida. Espero que a tu lado todos los días sean juncos, altos y delgados, flexibles y sabrosos. Que todos los días contigo estén vestidos de gozo. María la cebolla lloró sin descanso mientras miraba con asombro el brillo de su anillo. La boda será mañana por la mañana, en el restaurante inglés. No te olvides, cebolla mía. Es a las diez. Michel el cebollino partió y a su amada cebolla dejó. Debía prepararse para tal especial ocasión. María la cebolla corrió hasta la casa de sus padres. Papá, mamá, salid por favor, que no os podéis ni imaginar lo que me acaba de pasar. El padre dejó el periódico que leía y avisó a su madre que cosía. Cariño, deja la aguja y ese traje verde que tu hija nos llama de manera inminente. Al salir al jardín, vieron una gran luz amarilla. Asustados por la claridad, se pusieron de rodillas. Por favor, ¿qué es ese fulgor? Si no llego a llevar gafas de sol, me quedo ciega. ¡Qué horror! Es mi anillo, mamá. El cebollino francés me lo acaba de regalar. Mañana nos casamos a las diez. En un restaurante inglés. ¿Has oído eso, cariño? Nuestra hija se nos casa. Habrá que avisar a mil y un familiares. Desde el primo higo hasta la prima pasa. Todos contentos a la boda llegaron. Y allí le esperaba el cebollino Michel, con su traje de raso francés. La cebolla María vestía de blanco satén. Estaba radiante. Lucía su brillante anillo, de manera elegante. Vamos, cura Gabriel, por favor, cásenos, que nos espera la luna de miel. Sí, sí, eso, cásenos, que el arroz se nos pasa. Ya son más de las diez. Y hay colas para comer en el restaurante inglés. El cura Gabriel, un ajo muy risueño, los casó y marcharon. Deseando estaban de comer en el restaurante inglés. Y eso que eran más de las diez. Comieron y bebieron, bailaron y saltaron. Y todos de alegría gozaron. Hasta que por la puerta entró el cocinero inglés. El cocinero, al observar que eran vegetales de muy buen ver, de un golpe los mandó a la olla. Ricas cebollas, frescos pepinos, brillantes ajos y hasta un cebollino. El cocinero se ilusionó al pensar en el rico caldo de verduras que podría preparar. Esta es la historia de María la cebolla y Michelle el cebollino francés. Y de cómo su boda se convirtió en el mejor caldo de verduras que nadie probó. Y de cómo su boda se convirtió en el cocinero inglés. Y de cómo su boda se convirtió en el cocinero inglés.